Gracias papá por haberme enseñado que es lo bueno y que es lo malo Porque desde pequeño siempre me diste tu mano Y han pasado los años y aún conmigo no has cambiado De todo corazón le doy gracias a Dios porque aún te tengo a mi lado Otro mejor que tú para mí no ha nacido Perdona mi ingratitud y sigue siendo mi mejor amigo Tú eres mi orgullo, viejo querido Tu santa bendición es la misma de Dios Yo sigo siendo tu niño Tu santa bendición es la misma de Dios Yo sigo siendo tu niño Gracias papá por tus sabios consejos porque por mí mucho has sufrido Porque eres el amigo más leal que he conocido Porque con tus castigos me enseñaste el buen camino Contigo yo aprendí Como voy a educar también a mis propios hijos Otro mejor que tú para mí no ha nacido Perdona mi ingratitud y sigue siendo mi mejor amigo Tú eres mi orgullo, viejo querido Tu santa bendición es la misma de Dios Yo sigo siendo tu niño Tu santa bendición es la misma de Dios Yo sigo siendo tu niño Yo sigo siendo tu niño Yo sigo siendo tu amigo Y sigo siendo tu militar Yo sigo siendo tu Cuando yo sigo siendo tu Esto yo sigo siendo tu